Que bien retumba la banda, sigue vigente de fiesta Se escucha una balacera, así mi raza festeja Sus juguetes son sus armas y su delirio las viejas La ley mejor no investiga, ya sabe de quien se trata Conoce bien esa gente, la llaman la chiquimabia Pero nadie dice nada, porque la plebada manda Astutos en los negocios, galares con las mujeres Amigo de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que la pueden, la pueden Al cien disfrutan la vida, sin descuidar el mercado Conoce bien las movidas, sus jefes los enseñaron Por eso es que son las chacas, de sus terrenos marcados También peligran al día, sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba, siempre andan bien preparados Nacieron con valentía, y aparte son estudiados Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigo de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que la pueden, la pueden Tagando abundantemente, sin descuidar el mercado Amigo de los amigos, valientes y muy alegres Sí e la gente, sin descuidar el mercado Quelast looks así, amiguitos Quelast consiste en las compu correcting